Muy buenos días, bienvenidos, ¿cómo están todos? Bueno, nosotros ya tenemos toda la información climatológica para nuestro país, así que arrancamos con imágenes de nuestros usuarios que nos han compartido. Kevin nos comparte este puente de la historia de Brisbane, Australia. Miren qué impresionante, qué bonita imagen. Gracias, Kevin, por compartirla. Tenemos otra de Francisco Hergut, desde el Monumento a la Patria, en Mérida, Yucatán, un lugar también muy hermoso de México y que recibe a turistas, a estudiantes. Así que gracias por compartirnos esa fotografía. Tenemos otra desde Italia, de Ana Reyes, nos comparte esta impresionante imagen desde Florencia. Otra de nuestros usuarios compartiendo unas imágenes tan bonitas. Julio Enríquez, desde el oeste de Los Ángeles, nos comparte un ambiente bastante agradable. Y ahora sí arrancamos con información, ya que este viernes iniciamos con un sismo de magnitud 3.7 que fue registrado a las 5.42 de la mañana frente a la costa de Usulután. El epicentro fue localizado a 50 kilómetros al sur de la península de San Juan del Gozo y se originó a una profundidad de 29 metros. Esa es la información que tenemos. Además, también un frente frío se aproxima al Golfo de México y esto va a generarnos vientos a partir de este viernes por la tarde y la noche. Los vientos van a tener velocidades entre los 16 y los 30 kilómetros por hora y se tendrán algunas ráfagas de hasta 45 kilómetros por hora en las zonas altas y en las zonas descampadas de nuestro territorio. En la costa, los vientos acelerados van a alcanzar los 50 kilómetros por hora y van a dificultar principalmente la pesca artesanal y el transporte marítimo y el turismo. Así que hay que tener mucha precaución cuando esto pasa, sobre todo en la costa de nuestro territorio. Además de los vientos, el Ministerio de Medio Ambiente también nos informó que se tiene la posibilidad de lluvias aisladas en las zonas montañosas, principalmente para la tarde y para la noche de este día. Para el sábado van a continuar los vientos, pero las ráfagas serán más fuertes de hasta 60 kilómetros por hora en las zonas altas de nuestro país y se espera que ligeramente bajen las temperaturas en esta zona. Luego también queremos, aquí tenemos ya en el mapa, ¿verdad? Debido a los vientos se va a tener un ambiente fresco en el país, sobre todo en la noche de nuestro país. Así que bueno, esto es la información que tenemos para El Salvador, ¿verdad? Vamos a tener vientos, vamos a también en la costa hay que tener mucha precaución y además nosotros queremos pues darles ese toquecito rico para invitarlos a que prueben el café irlandés que es un expreso leche espumada y tiene un toquecito de whisky. ¿Dónde lo encuentran? En Media Café, que está justo en la entrada del Super Selectos de Santa Elena. Los invitamos para que se acerquen. Además ustedes ahí pueden encontrar también cafecito para comprar, se pueden comprar un postrecito, ¿verdad? Es un lugar muy bonito que están todos cordialmente invitados y vayan y prueben el café irlandés. Y vamos con las temperaturas, principalmente vamos a hablar acerca de las temperaturas en el occidente 33, la máxima 19, la mínima, va a estar un poco caluroso para Santa Ana. Para la zona central 31, la máxima 20, la mínima. Para San Miguel, ojo, vamos a tener calorcito, migueleños, 37, la máxima, 21 grados centígrados, la mínima, que por cierto ya comenzó el carnaval de San Miguel allá, pero a todas las celebraciones, así que les enviamos un fuerte saludo a todos los migueleños. Y vamos a hablar acerca también del clima internacional y en cuanto a las condiciones internacionales, el frente frío en México, una baja presión y una masa de aire polar van a provocar en dicho país un descenso de temperaturas, lluvias intensas y vientos nortes con velocidades de hasta 80 kilómetros por hora. Esto es en México y esto sería, también este frente frío estaría influenciando en El Salvador, ¿verdad? El viernes y el fin de semana. Y nosotros vamos con nuestra postal favorita y es que esta es una espectacular puesta de sol y que nos comparte Franklin Zelaya, nos regaló esta maravillosa captura del volcán, que desde que yo la vi, dije, este es el volcán Chaparrastique. En efecto, es, ¿verdad? El coloso más activo allá en San Miguel, ¿verdad? También es pues un espectáculo, de verdad que es algo que nos regala noviembre, todos estos celajes preciosos y qué bueno que pudieron capturar esta linda imagen. Y nosotros queremos igual pues mantenerlos ahí siempre activos a través del WhatsApp 503-76-8255-25. Y si usted aún no lo ha guardado y no nos ha mandado fotografías, pues agréguelo en sus favoritos porque nosotros estamos ahí disponibles todo el tiempo y recuerde también pues que todas las plataformas de la prensa gráfica están a su disposición. Y vamos en este momento a saludar a los que ya están ahí conectados. Dice, saludos para Patsy Rosales, buenos días, le de Dios. Saluditos para Emilia Hernández desde Hilo Vasco. Saludos para Roberto Carlos desde Atikisaya. Un saludo hasta Atikisaya, Huachapán. Saludos para Óscar Pacheco. Dice, saludame a mi esposa Oneida. Saludos ahí para la esposa José Portillo desde Virginia. Saludos para Dinora, good morning. Saludos para Enrique Barrera, para Carlos Arevalo. Saluditos para Katy Hernández, buenos días. Saludos desde Chetumal, Quintana Roo, México. Dice, nos saluda Hugo Rolando Reyes para mi hermoso y adorado país. Gracias por compartirnos ese saludo. Saludos para Raúl Hernández. Saludos para Melvin González desde New York. Saludame a mi esposa. Dice, se llama Reina Elizabeth Perdomo. Está en Jujuapa, Usulután. Saludos para ti, amiga. Carlos López, saludos para Sinaloa, México. Teo Rodríguez, Enrique, buenos días. Que tengas un feliz día igualmente para ti y feliz fin de semana también. Bien, Félix Adolfo, saluditos. Gracias por mantenernos informados. Mario Elías, saludos. Dice a todos los que estamos de vacaciones. Es cierto, a todos los que están de vacaciones. Saludos que disfruten. Y mándenos fotografías también desde donde estén vacacionando. Marta López, saluditos. Dice, también Gloria Escobar. Igualmente para ti, amiga. Saluditos para Moisés Argueta. Para Elenita López. Gracias, buenos días. Saludos para Raúl Mercado. Saludos, Raúl. Desde aquí, cerquita. Saludos para Molina Valle de Houston, Texas. Desde la ciudad espacial ahí conectada a la gente. Melvin Rodríguez nos está mandando muchos stickers. Hasta San Francisco, José Rivas. También hay diferentes personas que están conectados. Desde New Jersey, Roberto Galvez. Enorme ese saludo. Crisia está conectada también. Miguel Ángel desde Alabama. Tenemos muchos saludos. Y la verdad, a mí me encanta decirlos todos porque la gente pues ahí está pendiente. Tony Caballero desde North Carolina. Saluditos desde Massachusetts. Neres es ahí conectada. Saludos desde Dallas. Saludos para David. Para José. Para Walter Chicas. Joel Enrique. Saludos desde New York. Dice saludos a todos de la colonia Navarra en San Vicente. Te mandamos un saludo grande. Muchas gracias a todas las personas que se conectan, que están pendientes, que nos mandan fotografías. No nos queda más que desearles un bonito fin de semana. Que la pase bien, que disfrute. Y el día lunes tendremos más información a través del Facebook Live de La Prensa Gráfica. ¡Feliz fin de semana a todos!